Hola bebé, ya que contigo no sirve nada bien Y te crees muy sabia Pero vas a caer, te lo digo muy bien Yo sé que acabo de conocerte Y es muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es complacerte Tú tranquila, deja de llevar Dime si conmigo quieras hacer travesura Que se ha puesto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieras hacer travesura Que se ha puesto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Mami, ¿qué me estás haciendo? Yo no te estoy mintiendo No hay un detalle que a mí se me cambia de tu cuerpo Y cuando te pones a hablar Mi mente está Imaginando me comento loca Dime si te molesto No si te sueno muy directo Yo soy así, yo siempre digo lo que siento Pero me siento y eso